La nueva foto de la mansión del detenido exgobernador Pablo Ardila y una gloria musical visita a los parapolíticos. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. El pabellón de los parapolíticos en la cárcel Picota de Bogotá siempre tiene visitas ilustres. Algunas se saben y otras no. Pero esta semana una cámara de Top Secret encontró al maestro Rafael Escalona, quien fue a visitar a Terino Luna, Mauricio Pimiento y Hernando Molina. El maestro Escalona no abandona a sus paisanos. Él fue uno de los protagonistas en la desmovilización de Jorge Cuarenta. Este fin de semana El Tiempo publica nuevas fotos de la gigantesca mansión de Pablo Ardila. El jacuzzi, el espejo de agua, una de las salas que incluye una silla de colección avaluada en 15 mil dólares y el parqueadero de visitantes. Hasta ahora no le ha salido compradora a la casa avaluada en 9 millones de dólares. Pero el artículo cuenta que han recibido ofertas más simpáticas. Entre ellas la de un locutor de radio que no la quiere comprar, pero sí arrendar. Y se compromete a pagar 100 millones de pesos mensuales. No me diga más, caballero. No me diga más. Todo indica que no le fue muy bien al ministro de Protección Social Diego Palacio en el testimonio que rindió en la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso contra Teo de Lindo Avendaño. Al parecer el ministro no recordaba algunos documentos que le mostraron en la diligencia. De todas maneras, él está tranquilo, porque no lo investigará la Corte, sino la Fiscalía. En España y en algunos países de Latinoamérica, a los cigarrillos de marihuana se les dice porros. Y Andrés Calamaro, el célebre rockero argentino, lo ha inmortalizado en su música. Sentarme en un parque a fumar un porrito. Eso tal vez explique su respuesta el periodista Gustavo Gómez en una entrevista en Caracol. No sé si usted lo sepa, pero aquí en Colombia, al norte, tenemos un aire musical que se llama El Porro. Cuando venga, lo invito a que pruebe uno de nuestros porros. Bueno, pero claro, es perfectamente normal allá entonces. Bueno, ese problema en Colombia no lo voy a tener entonces, ¿verdad? Ahí me van a entender perfectamente. Calamaro entendió que se trataba de un aire, pero no musical. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de ataque en Top Secret.